Villa Alemana Noticias 1.200 vecinos de Villa Alemana y Peñablanca son favorecidos con exámenes gratuitos de densitometría ósea gracias a un convenio entre el municipio y la ONG Acción Vive. Este operativo que permite medir el calcio en los huesos para prevenir la osteoporosis se desarrolla en dependencias del Rotary Club de la comuna. Para acceder a esta evaluación, los interesados previamente se inscribieron en la Unidad Social de la Dirección de Desarrollo Comunitario, DIDECO. El alcalde José Zabat destacó lo importante que es efectuar gratuitamente este tipo de exámenes a la comunidad. El llevar efectos operativos es de suma importancia porque la osteoporosis como problema de salud pública y los exámenes para evaluar este tipo de complicaciones poseen un alto costo. Y hoy día 1.200 personas de forma absolutamente gratuita van a acceder a ese beneficio. Yo creo que este beneficio va a tener que continuar la próxima semana y vamos a seguir haciéndolo porque la ciudad de Villa Alemana y Peñablanca se caracteriza por tener muchos mayores y son a ellos donde principalmente les ataca este mal. El objetivo de estos exámenes de densitometría ósea es educar para prevenir la osteoporosis, señaló Héctor Romero, presidente de la ONG Acción Vive. Este programa tiene como objetivo que las personas aprendan a cuidarse para que ojalá nunca tengan osteoporosis. No estamos buscando personas con osteoporosis. No queremos encontrar ojalá a nadie con osteoporosis. Lo que estamos tratando y estamos tratando de colaborar con este programa es que la gente se aprenda a cuidar para que ojalá nunca tengan osteoporosis porque lamentablemente la osteoporosis es una enfermedad crónica, degenerativa y tremendamente invalidante. Los beneficiados con este operativo manifestaron su gratitud por la importante iniciativa. Yo estoy totalmente agradecida y aparte de la charla que nos dieron que fue muy interesante de cosas que tampoco sabíamos porque siempre nos hacen examen y no nos dicen ni siquiera para qué es. Así que fue muy interesante. Nuevamente agradecida por este operativo que están haciendo. Sí, sí, muy contenta. Y veo que hay bastante concurrencia, que hay muchas personas interesadas, que son lo bueno también. Y otra cosa, sin costo. Así que eso también se lo tenemos que agradecer a la municipalidad y a nuestro alcalde. Doblemente agradecida. Estos exámenes preventivos se suman a las distintas acciones que desarrolla la municipalidad de Villa Alemana para entregar una mejor salud a nuestros vecinos. Gracias. 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 Gracias.